Más escuchada, Oexa FM, la juvenil más escuchada radio cadena de habla hispana del mundo. Como quieras, Ponte Exa, la gran cadena Ponte MDS Radio. No hemos tenido desde hace más de 15 días, no hemos tenido un acercamiento real con el ayuntamiento. También se ha sabido que nos quieren implementar un tope de captura que ni siquiera fuimos consultados. Me ha tocado observar, yo le llamo como un monólogo paralelo. Que van a venir, que van a venir y pues digo, bueno, nosotros vamos a seguir con lo de nosotros. En equipo de todo el plantel de tratar de hacer cambios estructurales en los hábitos y conductos de los jóvenes. Necesitábamos reunirnos para compartir experiencias y poder salir adelante más fácil. Que me imposibilitaba para hacer algunos trabajos. No tener tanta inseguridad, que los policías ya no les estés dando mordidas, ¿no? Pues un México mucho mejor, con más seguridad. Un México más bonito. El IC es reticlar. Cuidar el medio ambiente. Educación ambiental. El IC es pensar verde. El IC es pensar verde. El IC es pensar verde. En JM Computers estamos para servirle y asesorarle en la adquisición y puesta en marcha de cableado estructurado para voz, datos y fibra óptica. Estamos certificados por 25 años por Leviton. Y somos distribuidores exclusivos de acondicionadores de línea Industronic con 10 años de garantía. Consulte las especiales del mes en nuestra página web o llámenos al teléfono 556-5624. JM Computers, consultores en conectividad. Escoge un escenario. Reta una leyenda. Haz tu equipo y compite aquí en Mexicali. Deja la consola del IBE. Salta al campo de acción y que tu adrenalina corra. Siguiendo en internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Enfoque Alterno y su servidor, Marco Vinicio Blanco. Y nuestro equipo estamos ya listos para llevarle toda la información interesante que hemos tenido en los últimos días y hoy mismo. Mire, como pudo ver en el previo, en la información previa que le presentamos, pues va a estar bastante nutrido, bastante información muy buena. No se vaya, le recomendamos que nos siga. Y pues de inicio, ¿qué le parece si nos vamos a la información? La información, rapidito, tenemos invitados en vivo, así que no se vaya a perder detalle de lo que le vamos a presentar. Le voy a adelantar que para empezar vamos a tener aquí en este espacio de Enfoque Alterno a la candidato David Pérez Tejada, quien está contendiendo por una diputación. Hola, bienvenidos. Por cierto, que va llegando. Pero antes vamos a presentarle unas notas que le estuvimos preparando precisamente de lo que ocurrió en nuestro Mexicali y algunas relacionadas con la vida diaria y con padecimientos que ya verá usted lo interesante que se pone esta noche. Vamos a empezar con el tema de una manifestación que ya tiene más o menos unos 15 días fuera del Palacio Municipal. Son los bomberos que están reclamando el pago de sus horas extras. Desde hace 10 años que ellos tienen este litigio que ya ganaron, sin embargo, desde Palacio Municipal no se les ha precisado de qué manera se les va a resolver este pago. Ellos están pidiendo un acercamiento con las autoridades municipales y esto es lo que nos comentan al respecto. Vamos a ver la información. ¿Cómo han evolucionado las negociaciones con el ayuntamiento? Si es que ha habido... Bueno, realmente ahorita las negociaciones están atascadas, por decirles de alguna manera. Entonces, no hemos tenido desde hace más de 15 días, no hemos tenido un acercamiento real con el ayuntamiento. Estamos nosotros, pues, en estos días vamos a realizar una marcha para ver si el alcalde tiene tiempo de recibirnos y, pues, atender a nuestra petición. Nosotros seguimos en nuestra posición de que estamos en algo legal, que ya se ganó y un tribunal nos dio el fallo a favor. Queremos ver qué nos ofrece el ayuntamiento de Mexicali. Nosotros seguimos en la posición de querer tener un acercamiento para llegar a un buen arreglo esto. Sabemos que es mucho lo que se nos debe, pero también no entendemos nosotros por qué el ayuntamiento no se acerca para tratar de salir de alguna manera airosos todos en su compendio, por así decirlo. Exactamente. ¿Hasta dónde piensan ustedes llegar o que sea necesario llegar en caso de que siga esta situación así? Bueno, nosotros estamos aquí con toda la disposición. Toda la gente ha estado cooperando, hemos estado viniendo, nos hemos turnado en guardias. No hay fatiga, en este caso para nosotros, no es oneroso. Sí, viene el verano, pues, ya nos estamos preparando para pasar todo el verano aquí si es necesario y, pues, luego seguirá otros tiempos. Queremos creer de la buena disposición del ayuntamiento y, sobre todo, el alcalde, a ver si antes de eso nos recibe y podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué es específicamente lo que se les pide? Sí, nosotros estamos pidiendo, pues, de la manera que se nos pague algo que se nos debe desde hace 11 años, que es tiempo extra. Lo marca claramente la ley, está estipulada una ley que cuando se trabajan horas extras se deben de liquidar. En este caso a nosotros no se nos liquida ese pago de horas extras. Hay una compensación que se le entrega a los bomberos, pero es por pago por trabajo extraordinario. O sea, trabajo que no le compete directamente a bomberos lo realizamos nosotros y ya va encauzado en ese ámbito. Pero básicamente es el pago de las horas extras que tenemos. Y quisiéramos ver la manera, pues, de que se nos liquidara eso, que llegáramos a un acuerdo. ¿Ustedes ya lo ganaron en los tribunales? Desde luego que sí. De hecho, el tercer requerimiento tiene el ayuntamiento ya donde se le está aplicando, el tribunal está aplicando la sentencia para que presupueste ese dinero para el ejercicio del 2011. Y nosotros nos enteramos, pues, de que no fue presupuestado, no lo vieron, no lo enmarcaron en ningún rubro. Pues, entonces, este, pues, no tienen deseos, no quieren o algo está pasando ahí. Exactamente, para tranquilidad de la gente, ¿qué mensaje le podrían dar ustedes a la ciudadanía? No, no, que no tengan pendiente, los bomberos seguimos cumpliendo con nuestras guardias normales, el servicio no se suspende por ningún motivo. Sabederos nosotros de que, pues, la ciudadanía no es completamente... Pues es cierto, ¿no? Mire, es un problema que la administración municipal tiene que resolver, sin embargo, pues, es un bote que le patearon de la administración pasada, de Rodolfo Valdés, y a Rodolfo Valdés, pues, la administración de Samuel Ramos también se la heredó. Y a su vez, pues, también el anterior presidente municipal, hoy senador, Jaime Díaz Ochoa, pues, también se la heredó. Pues, ojalá y se resuelva, porque aunque la población, pues, dicen los mismos bomberos debe estar tranquila, porque ellos van al plantón en sus horas de descanso, pues, de todas maneras, pues, son nuestros bomberos, ¿no? Y tenemos que apoyarlos. Pues, precisamente hoy, como lo vieron hace unos minutos con nuestro compañero y amigo Elios Valdés, pues, hubo una manifestación bastante nutrida de varias agrupaciones, entre ellas, pues, los bomberos, ¿no? Que, salud, que tienen, este... Pues, que tienen ahí el plantón fuera del Palacio Municipal. ¿Qué le parece que, si nos vamos ahora a una información que usted ha visto, si es que vive por ahí por el primer cuadro de la ciudad o se mueve por la Colonia Nueva, pues, que la Avenida Reforma está parcialmente cerrada a la altura del Museo de la UABC, no precisamente por los ciclistas, sino que se trata de este campamento de la etnia Cucapá, asentada aquí en la zona sur del Valle de Mexicali, en tres comunidades, que, pues, como usted debe de saber, y ha seguido en las notas, pues, se dedica principalmente a la pesca. Entonces, pues, ahora resulta que la autoridad federal, en base a la legislación vigente, pues, les está impidiendo dedicarse a este propósito y, pues, ellos tradicionalmente lo hacen. Entonces, vamos a platicar primero con Mónica, Mónica Hernández. Ella es una de las personas que se encuentra aquí encabezando este movimiento, que nos va a explicar en qué consiste y, pues, qué es lo que quieren esperar o quieren creer que va a pasar dentro de los próximos días.